del enfoque de ustedes, creo que de la mano con el resto de las experiencias que forman la currícula y en la carrera. Entonces bueno, yo creo que daría abierto, si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo una pregunta, en cuestiones de vida de Rotiriano, yo pondría un ejemplo, a nivel del documento, pero el documento visto como algo material, como un papel, como algo que se requiere y se pide para poder acceder a determinados lugares, trabajos en específico, ¿cómo ha afectado este desecho de tener en cuenta la experiencia personal, la experiencia humana, siempre pedir papel para generar más papel? ¿Qué tan grande ha sido esta afectación? Me llevas a algo que Michel de Certeau denominó la leyenda y lo legendario. La leyenda es básicamente la forma en que se legitima la autoridad y la personalidad, no solo histórica, sino hasta jurídica, se legitima la existencia, se le otorga notaría, se le da fe. Las sociedades que transitaron de la tradición oral a la escrita, desde un inicio, identificaron la escritura como el signo matriz de autoridad. Autoridad de cualquier área política, hasta incluso hoy el diario del Capó, dice que el diario posee una autoridad democrática. No podemos negarlo. Entonces, no es una cuestión solo o exclusiva de qué pasa con la actividad cotidiana frente a aquella que no se legitima por la vía de papel. Pues pasa lo que en muchos individuos y en muchas producciones en la vida diaria sucede. Tú llegas, dices, soy Pedro Ramírez, que te van a decir, me permite su... Tú llegas y quieres concursar por una materia, soy Pedro Ramírez, te van a decir, por favor, sus cartas de nobleza, que es todo tu currículum, dite. Esto no es una cuestión que hayan inventado los historiadores, que más bien heredaron los historiadores. Por eso hoy día la ciencia positiva. Ciencia positiva no es aquella que alude a la formación metodológica de la hipótesis, el método, la verificación, sino aquella que quiere comprobar la identidad de lo ya existido con lo existente. Positivo quiere decir comprobar lo que anteriormente existía con lo existente. Ciencia positiva. Así dice Kuhn. Insisto, esto no es bronca que hayan comprado, sino que generaron de esta visión de las cosas como lo normativo. Lo otro, me interesa mucho la parte documental que dice Michel de Sector en la intención de la vida propia. El documento de la vida diaria es todo aquello que, uno, los sentidos pueden recrear. Dos, los conceptos pueden modelar, producir, generar. Es una construcción. Y tercero, lo que los hechos sociales en la realidad, más allá de la interpretación del analista, se objetiva. Tú puedes decir, en este país no pasa nada, soy investigador social. Estás viendo que hay violencia, estás viendo que hay gobernabilidad, estás viendo todo esto. Los hechos sociales son contundentes, están por encima del clima de opinión o por encima del clima de investigación. Desafortunadamente, el concepto de persona va aunado al concepto de leyenda. Hay que leerlo. Hay que pasar por la experiencia legendaria. Tiene que legitimarse documentalmente. Si no, esta persona no existe. Algo así como, ¿qué hizo en galgo después del grito? Si no está el documento, alguien se lo va a inventar y va a llenar el papel del documento. ¿Qué creen que hace los libros sino reproducir la ausencia y el vacío del archivo? ¿Ustedes creen que todos nosotros nos vamos a poner a verificar lo que cada página de cada historiador ha dicho? Apelamos a qué? Al principio de autoridad y de formación y de seriedad académica, incluso hasta política. Pero frente a este hecho, creo que hablamos ahí ya de otro significado. ¿Cuáles son los derechos sociales y culturales de un individuo que no posee, por lo menos, el don de haber sido bautizado por la historiografía, la historiografía científica? Porque también existe. Las bibliotecas no hablan de la vida de los seres anónimos, hablan siempre de doña Juana, doña Josefa, doña Leonora, ¿no? O Pedro, Juan, Hidalgo, ahí están, les dan personalidad. Justamente por eso decía, Castoría dice, hecho, es la noción clásica del documento, por hacer, es la noción desafiante, instituyente del documento. El documento no es en realidad algo acabado, el documento es una teoría de la acción, o sea. ¿Sí? Nada más. A ver, a ver. Miquelón. Yo tengo, bueno, he tenido siempre un problema. No sé si pueda formular bien la pregunta, pero entonces, ¿cómo podemos insertar o ubicar el problema históricamente? ¿Y cómo es la manera de proceder según la historia que tú propones? ¿Cómo? O sea, no entiendo la manera de... Va, yo sí. Y lo puedo compartir. No crean que esta inquietud me llevó al vacío, ¿no? Justamente por eso decimos que, por fortuna, el trabajo es transversal, es transdisciplinar. Los vacíos que tocaba de subrayar, ¿cómo? Por fortuna, han sido ya, hace mucho tiempo, trabajados por la sociología, la antropología y la geografía, incluso la psicología social. Es decir, uno se asoma tantito al trabajo y la experiencia antropológica, estas cuestiones ya han sido resueltas. Te asomas tantito a las teorías sociológicas, por ejemplo, la noción de hábitos. Tranquilamente, un río resuelve el problema del hecho y por hacer con la noción de hábitos. Estructura, estructura. Es decir, hasta los documentos tienen esta capacidad estructurante, porque quien les va a dotar de sentido es justamente su productor. No, no el que está ausente de la producción, que es el investigador, sino el propio productor. Si nos asomamos tantito y nos metemos a la cuestión epistémica, encontramos respuestas a estos vacíos. Eso es lo que he tratado de advertir. Que lo hecho, es lo trabajado por el lineamiento clásico, el carno en el historiográfico. El por hacer ha sido más que nada una operación de ciencias conexas con la historia. Psicología social, teografía, lingüística, antropología social, etnología. ¿Qué aportó la etnología? Pues casi nada, ¿no? Toda esa reflexión de las estructuras que poco a poco van transformándose y van cambiando hasta la percepción del tiempo. Esto es importante porque cambia también la noción de campo y la noción de documento. Por eso es que podemos apelar a la noción de documento, la palabra del informante. Tú estás haciendo registro fotográfico y montas, ves, por ejemplo, cómo está organizada mental y cósmicamente un pueblo. Lo puedes ver en la tranza, lo puedes ver en los objetos, en la cultura material. Puedes leer, por ejemplo, la memoria de una sociedad a partir del gesto del cuerpo. El cuerpo habla y habla muy bien. No se equivoca. ¿Sí? Y algunas veces lo he intentado silenciar porque tenemos etapas de la historia donde quisieron convertir al cuerpo en una estructura silente, ¿no? Y obscente. Algo así como me gustas cuando calles. Bueno, está muy bien. Pero básicamente la psicología, o sea, con la teoría de las representaciones colectivas de Moscovici, ha hablado de que los documentos son también producciones no materiales y de carácter colectivo. Si te fijas bien, las preguntas que uno hace fuera de la historia, tienen respuesta también fuera de ella. Y por lo tanto, invitan a debates de otro tipo, ya no técnico, sino epistémico. ¿Dónde comienza el conocimiento? ¿Dónde termina? ¿Dónde arranca el trabajo de una disciplina? ¿Dónde se complementa? Hay un autor que me gusta mucho y maneja ese principio, que se llama el principio de rentabilidad y complementariedad. ¿No? Deberé, por ejemplo. Maneja mucho el principio de la rentabilidad. ¿Dónde un concepto, un presupuesto, una teoría es rentable? ¿Hasta dónde? Hablando de los límites del presupuesto. Pero también, donde una misma pregunta puede tener dos respuestas, ¿no? Entonces, ahí está mi invitación. No nos quedemos con la visión presente o ausente que nos ha dado la historia. Si bien la historia ha contribuido a este, vamos a decirlo, trabajo transversal de la antropología histórica, tengo que decir, hoy dije de maloso, hablar mal, pues, de toda esta perversión, de todo este trabajo perverso y oscuro que los historiadores han realizado. Yo, por fortuna, dice Jorge, te acercas peligrosamente a la antropología, ¿no? Bueno, es algo que me ha permitido, hablando de contaminación y de préstamos, algo que me ha permitido ver, justamente, este tipo de... ¿dónde están? ¿Y dónde están las soluciones? Precisamente, precisamente, para evitarse dónde están las soluciones, mejor evitemos las preguntas. En la noción clásica del documento no hay preguntas. Así, no hay idea. Te pueden enterrar con kilos y kilos de documentos donde se te dice, Veracruz fue fundado hasta el año por Pedro, María y José, llegaron Juan, Chana y en fin, la historia de los alimentos de México, el tamal se hizo de la masa, la masita se hizo acá y el cártel del maíz que llegaba a la frontera chichimeca, ¿no? Etcétera. Pero está muy tranquilo. Lo otro que tú sugieres es una invitación a leer sociología, psicología, geografía y antropología. En pocas palabras, la formación antropológica debe ser, básicamente, la formación del científico social. Eso sí tiene, uno, ideas, y dos, tiene respuestas. Sí, bueno, en cuanto al cuerpo, cuando lo callan, también le está hablando. A un callado le está hablando. Y justo ahí es, yo creo, lo que estás tratando de provocar, ¿no? Es decir, no se trata de desechar el documento, no se trata de desechar el documento. No, aquí está. Ahí está. Y más bien, yo creo que la invitación es a interrogarlo, a preguntarle, a no quedarnos con el dato. Cuando dices, había tres mulatas y, ok, yo me voy a quedar con la idea de las tres mulatas. Bueno, al de los mulatos a lo mejor. Pero de las tres mulatas no. Pero a lo mejor yo me quedo con otra idea y le pregunto otra cosa a ese documento, ¿no? Es decir, porque el mismo problema nos invita a preguntar de otra manera, a buscar otros documentos que nos hablen de ese momento, de ese proceso que se está viviendo, ¿no? Es decir, una lista de precios, ¿no? Una lista de venta de algunos artículos. A lo mejor no te quedas con el dato, este, de 20 chicles, ¿no? Si no te quedas con la idea de que, ay, bueno, pues aquí en este momento se consumían chicles, ¿no? Y ahí es en donde tienes que empezar a construir tú la historia. No de los 20 chicles, sino, bueno, qué onda con esto. Yo creo que hay que tomarlo así, porque si no, si decimos, pues es que el documento no nos va a servir. Sí, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Se lo explicó? Sí, y precisamente es el mismo, va en el mismo sentido de Mike. La antropología histórica no es historia antropológica, que tiene que dar por fortuna. Es básicamente antropología, pero se trata de introducir lo histórico social. Lo histórico social leyendo a la gente que se salió de esta tradición del documento y que entró a la noción de campo y que pudo leer que el documento es inherente al campo, está diciéndole, mandándoles el mensaje de que el otro, el otro documento es, como dice Gordiuk, ese enmarañamiento de relaciones sociales. Es decir, el pensar en un acto nos lleva a pensar en el mestizo, pensar en el mestizo nos lleva al indio, nos lleva al negro, nos lleva al europeo. Y pensar en ese conjunto de relaciones científicas nos invita a pensar justamente en la noción de grupo, en la noción de etnia, la noción de clase. Finalmente, esas relaciones sociales que él llama espacio social, son las productoras de su documento. Y son a la vez el documento por el cual un sociólogo, un antropólogo, un geólogo, va leyendo ciertas realidades cruzadas. Si algo tiene ya la episteme de las ciencias sociales a partir de esa revolución, no solo de Gordel, sino después de Klobner y Strauss, e incluso la psicología social, es que el trabajo se volvió transversal, el trabajo se volvió transdisciplinario. Ya no tiene una pregunta y ya no tiene una respuesta. Los historiadores están buscando respuestas en trabajo de geógrafos. Los geógrafos están acercando mucho a los antropólogos desde los años 60. Ha habido un trabajo, por ejemplo, el de Gordel. La idea del Mediterráneo es una construcción no solo geográfica, es una construcción, puedo decirme incluso, de lo que los geógrafos llaman la formación del paisaje. Y es algo tan estéticamente profundo como históricamente inquietante. Porque es algo así como preguntarnos dónde surgió la modernidad y qué estructuras son las que movieron la modernidad. Por lo menos para la escuela de los anales en esa tercera generación había que tener tres tipos de documentos basados en economía, sociedad y civilización. Y empezaron a identificar todas estas estructuras con el carácter y la naturaleza documental que requerían la investigación. Justamente, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, que hizo este señor, Emmanuel Leroy Landurier, que empezó a leer los cuerpos, ¿no? Las actitudes corporales a partir del clima. Y estaba señalando que gran parte de las actitudes corporales obedecen a los cambios climáticos. ¿Cómo actúa en estimar? A diferencia de cómo actúa, por ejemplo, los nativos de los países tropicales. Y esos son documentos, no sólo la cuestión de la producción, sino también el clima, el ambiente, el paisaje, ¿no? Y la visión del mundo que también se convirtió para muchos antropólogos en un documento a leer. No sólo a leer la Piedra del Sol, sino que está detrás de la Piedra del Sol en los ciclos agrícolas, en las producciones, la formación del pueblo, la aldea, y posteriormente el tránsito de la aldea a la ciudad, de la ciudad al campo, etcétera, no. Son documentos. Pero no es por, insisto, no es exactamente lo que mantiene la fortuna del trabajo cotidiano. Lo que mantiene la fortuna del trabajo cotidiano en la antropología en general es el de sospechar, el de no quedarse con una versión, el de preguntar, el de interrogar, el de cuestionar, el de debatir. Finalmente, la antropología ha sido una ciencia más biológica con su campo y sus documentos que la historia. Ahí sí la historia ha sido reificante, cosificante. No estoy diciendo que la historia nos haga daño, pero creo que hay que tomar las cosas con un poco de precaución respecto a lo escrito, respecto a lo dicho, porque la autoridad histórica está muy pegadita al poder. Son biografías del poder. Entonces, agua. Nada más estoy diciendo. Poner un poquito de luz ámbar ahí, ¿no? Al documento. No creer que porque ya está la fotografía ahí de Tlacotalpan. ¡Mire cómo era Tlacotalpan! Sale por ahí una lancha y la lancha representativa de la cuenca, ¿no? Porque se vuelve, ahí está el problema, se vuelve paradigmática. Cuidado, ¿no? Podemos agarrar de eso y construir clichés. Eso también nos pone en peligro, pues. Eso es lo que estaba diciendo. Pero coincido con tu comentario. ¿Alguna otra? Lo que yo quiero decir es, por ejemplo, no creo que se queden solamente, yo creo que se quedan varios tipos de documentos, ¿no? Que hablan de todo. O sea, hay quien le pone mayor importancia a ciertos aspectos y otras personas a otros. Pero podría suceder, por ejemplo, con los historiadores, lo que sucedió en su tiempo en Constantinopla, ya quedan esos documentos, estrictos, pero con los evangelios, ¿no? Que dijeron, pues, hay todo este montón, pero pues, este está chido, este también, ¿te parece? Agarramos esto y los otros ochenta, pues, quítalos. Sucede eso también, ¿no? Mira, no sé si conozcas un libro de un historiador, y Haldun, el brodel de... del sur del Mediterráneo. Sí, tremendo, ¿no? Él partió una tesis y dijo, todo, absolutamente todo, los libros de historia, incluyendo el Corán, fueron escritos por Dios, y soy yo. Era nada más para que digas, es decir, el poder que tiene el historiador oficial, ¿no? Es decir, a mí me nombró Dios el rey y yo soy. Hasta Marcos no escapó de la tentación de hablar de ser la voz de la comunidad o del mundo, ¿no? Entonces, sí hay una selección, hay una tipología, hay una censura, hay una clasificación, sí lo hay, sí lo hay. Y no es una cuestión de prejuicio, es una cuestión de necesidad de poder. ¿Sí? Esa acción instituida, creo que la podemos ver como una especie de regularidad en los estados. Pero se exacerbó más ahora con la identificación de la teoría del Estado y la formación del nacionalismo, de las nacionalidades, ¿no? Donde los historiadores tuvieron un papel importantísimo. Algo así como, ¿qué es lo que hace un francés ser francés? Hoy tú mismo eres un ejemplo de eso. Sí. En la mañana, ¿no? Que me despachó, realmente es como que ahora ya los de gente de San Rafael buscamos, este, ¿de dónde están nuestras raíces? Algo así como, ¿y la chellepa? Y lo que te formó, lo que te hizo. Es decir, eso no es raíz, ahí viene, ¿no? Congo dice raíz. El primero que llegó hizo San Rafael fue un francés, ¿no? Ahora resulta que nos inventaron. Perdón, es verdad, es que... No, es una versión como la telenovela que están haciendo. No creo en eso. Eso es colonialismo. Y yo creo que está hablando de una actitud que Latinoamérica ha trabajado, desde Lucero, Cheverga, es que hay un pensamiento de colonial que está diciendo, cuidado, porque el campo, el campo es actividad política. La historia y la filosofía es actividad política, pública, son materia de interés público. La noción de documento es el campo político, el campo del interés público. Eso es lo que está devolviendo. Y América Latina lo dijo desde los 60, no lo acaba de decir. Sí, uno de los documentos es así sobre eso, ¿no? Diciendo, eso que está ahí, este testimonio de que... Antes se decía, de los aparatos del poder. Yo recuerdo a toda la onda luseriana que decía, los aparatos ideológicos del Estado cuestionaban el documento y lo ponían como típico del aparato ideológico del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que la sospecha de Irkaldur es real. Dios hizo algún, porque Dios soy yo. Ya lo dijo también en Europa otro, ¿no? Yo soy, yo soy aquel. También quisiera que en relación al tema de lo campo y documento, nos platicaras o nos respondieras o abundaras en la idea de ¿cuál sería la originalidad, la especificidad de un antropohistoriador? Ya no geografía, sino hay dos que aquí se tratan, ¿no? En esta carrera, ya durante 10 años. ¿Cuál es la especificidad de esa interdisciplinaridad, cruce, mutua fertilización, hibridación, como se le quiera llamar, que han estado tratando de transmitir o que se desarrolle en la carrera? Muy buena pregunta. Bueno, creo que tanto, y ahí sí podría hablar de algo que ha divulgado el maestro René y algunos de nosotros. Se ha señalado como el elemento específico, básicamente no las producciones patrimoniales o la identificación de las políticas públicas en el terreno de la creación cultural, sino más bien, ¿dónde están y qué tipo de experiencias sociales, históricas, incluso, por qué no decirlo, estéticas, identifican al productor como ciudadano, como persona, como sociedad, como colectividad? Esa ha sido la idea fundamental. ¿Quién es ese señor o señora, señorita o niño que no vale por la canasta de Otihuacán, el calendario, el documento donde aparece la fundación de Veracruz, o Hernán Cortés, sino aquel que estuvo acompañando a la conquista, aquel que estuvo acompañando a la manifestación 68, aquel que da voz a cada movimiento, a cada hecho social, aquel que produce arte, ciencia, luz y todo lo que dice la universidad. Es decir, ¿quién es el productor? Pero también, ¿quién es el responsable de esa, vamos a decirlo, creación, porque tiene sus consecuencias? No porque sea creador, productor, y en automático está generando un bien público, sino también podría generar un malestar, podría generar una violencia, podría generar una contradicción. En pocas palabras, ¿quiénes son los sujetos que producen esos bienes? Pero también, ¿qué consecuencias públicas tiene ese acto a través de la historia? Lo histórico social es decir, ¿qué es lo que el sujeto hace y qué reacciones tuvo? Ya no en el terreno objetal, en el terreno patrimonial, sino en el terreno de la experiencia y de la condición humana. ¿Quién es ese ciudadano? ¿Cómo resuelve estos conflictos, no solo epistémicos, sino corporales, sexuales, mentales, geográficos, económicos, día a día? Entonces, la idea es convertir a la experiencia humana en una experiencia más cercana a la idea de ciudadano, de personaje público, no el artista, no el antropólogo, no el liberador, el conquistador, es decir, fuera de los ensambles y las categorías, quién es ese personaje o quién es ese colectivo que produce y por qué lo hace, qué tipo de condiciones lo llevó a esa producción. Entonces, la idea de la perspectiva histórica es básicamente la idea de un interrogante, desde cuándo, a partir de qué necesidades es este ejercicio ciudadano ha devenido en qué, en producción. Pero no solo producción abstracta, sino producción de contradicción social, de tensión social, esa es la palabra, ¿no? Medir el grado de tensiones sociales en cada producción de cualquier tipo. Eso es lo que llamamos patrimonio. El individuo puede producir violencia, ni morro. Somos productores de más de 30.000 muertos ya ahora. Eso es lo que producimos. Y ayer, ¿cuándo lo dijo René? Antes medíamos, de acuerdo a los modelos de Claude Matenioa, etc., la geografía política, económica y humana. La región del Golfo, la región de esta. Ahora, dijo René, ahora nuestros actos, nuestras producciones tienen que ver con otro modelo, con otro esquema, con el esquema del narcoestado, ¿no? Hablamos del Golfo y estamos pensando automáticamente en narcos, setas, etc. No hablamos de Chihuahua, hablamos del Pacífico, hasta pensamos en una princesa o reina del Pacífico, ¿no? Que ya no es exactamente aquella que se pensó en la colonia o la reina de la Chinampa, ¿no? O la princesa de la Chinampa, sino ya pensamos en modelos de producciones estrictamente societarias humanas, que tienen que ver no solo con los modelos clásicos museísticos de... Pues ahí están las cabezas ornecas, ahí está Chihuahua, estamos produciendo contradicción, violencia, estamos produciendo xenofobias, estamos produciendo... Queríamos ya haber superado la línea básica del feminismo de los setentas, de la guerra, ya se reconocieron por lo menos el derecho a que la mujer decida en ciertas cosas, no, de vuelta, ¿no? Hay consecuencias realmente reaccionarias, retrógradas, ¿no? ¿Eso qué es? Es una producción y qué es? Es una política cultural. Dicen, no, es cierto, no es una política cultural, entonces, ¿qué se está entendiendo por cultura? Si nada más por cultura es lo que produce el arte, la ciencia y le da luz a una actividad, parece ser que el ejercicio de la violencia socio-centroamericano no les queda otra más que o copelas o cuello, ¿no? Es que es una producción y es una política pública y es una experiencia realmente histórica. Histórica no es, entonces, aquello que nos ha dado, vamos a decirlo, documentalmente, una visión patrimonial de la historia, sino aquellos que nos dan cotidiana, sexual, en el terreno y en el terreno de la vida, de la vida material, una identificación. Somos una sociedad violenta, una sociedad altamente corrompina, no hay tal modelo de gobierno, muchos han cuestionado esta idea, ese es el marco cultural, no es el de producimos ciencia, producimos deporte, producimos arte, creo que eso es anecdótico, ese es el otro elemento, que buscamos explicar los elementos estructurales y diferenciarlos de los elementos anecdóticos, creo que una muestra de una galería es un elemento anecdótico, no es en realidad lo que define la vida pública, ni lo que define la creación, entonces, hay una responsabilidad pública, René lo dijo muy claramente, tenemos que dar cuenta de una antropología que se responsabilice por lo que es y por lo que hace, entonces, ahí va un mensaje, ¿no?, hacia los estudiantes, por ahí va la idea, está la maestra Lourdes y después Miguel, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de lo que llama en el oficio del sociólogo la vigilancia epistemológica, sobre tener este, tú lo que hagan propósito lo que comentó la maestra, o sea, si el documento está allí, pues la culpa no es ahora sí que del documento, ¿no?, sino lo que puede encontrar en un documento se puede contradecir en otro documento, puede ser apócrifo, se dice, o el entrevistado, ¿no?, quien entrevisto a lo mejor tiene delirios de grandeza y resulta que mi entrevistado mayor resulta ser un mentirosillo por ahí, y bueno, como que son diferentes niveles y quizás mi pregunta concreta sería ¿cuál sería ese sentido de vigilancia epistemológica para en el sentido de las cuatro materias de la antropología histórica que serían etnografía, teoría social? Quizás como que eso queda hasta cierto punto más claro, ¿no?, o más familiar por estar en la facultad de antropología, pero desde el sentido por ejemplo de la filosofía de la historia de la hermenéptica, ¿cuál sería la manera o las formas en las que se puede mantener esa vigilancia epistemológica? Así como digamos en la etnografía es no te quedas con la versión del primer informante o no creas que tu categoría de análisis hablando de teoría social es la neta y si no coincide con la realidad entonces la realidad es la mal, ¿cuál sería eso digamos para la hermenéptica de la filosofía y la filosofía de la historia en el campo, ¿no?, pensando en el campo ahí está un punto y quiero contestar me gusta mucho cierto círculo lingüístico como el de Agnes Heller la filosofía de la historia en realidad no tiene problemas quien tiene problemas es quien lee filosofía de la historia es una cuestión de formación la hermenéptica está en crisis a ver, perdónenme pero yo creo que la vigilancia sistémica tiene que ver también con la formación del investigador es decir, no puedo hablar en abstracto menos yo soy el menos autorizado para hablar de imagínate terria social epistemología hermenéptica entonces aquí ya no sería el campo como documento sería presentación del todólogo hablando de de todo no, no, no yo me restingo voy a dar una respuesta que la vigilancia sociológica epistémica es una noción de José José cuidado mucho cuidado así dice la canción nosotros no tenemos por qué objetar la introducción de la hermenéutica o de la semiótica por ejemplo más bien tendríamos que preguntar si es que la filosofía de la historia se ha hecho se ha hecho estas interrogantes que tú dices tendríamos que reivindicar o preguntarnos si la hermenéutica entre otros tantos presupuestos por los que opera se pregunta sobre el valor la autoridad y el significado del documento por sí mismo creo que la hermenéutica ha contribuido mucho a descifrar justamente las tendencias sociales políticas e incluso el uso ideológico los usos sociales del documento son importantes para la hermenéutica y para la filosofía de la historia recuerdo que alguna vez le preguntaron y lo dice Hegel en la final de la fenomenología cuando dice por algún ignorante de historia me pregunta ya es como quien dice todo un chorro ya hablo de la rosa del botón del desenvolvimiento de la autoconciencia autoconciencia díganme fíjense que es la filosofía de la historia y le responde es todo lo que han dicho los filósofos y todo lo que yo he resumido de ellos no podría yo decir la noción del documento es exactamente aquella que comienza cuando yo empecé a dar esta charla a raíz de esta sospecha de esta vigilancia comienza ya el ejercicio voy a decirlo así como le llaman quirúrgico del documento no el ejercicio quirúrgico del documento es básicamente la el administramiento no solo técnico insisto conceptual del hermenéuta del filósofo de la historia del etnólogo o del geógrafo porque aquel que se hace las mejores preguntas es aquel que podría orientar de mejor manera su investigación levi-struss dice por ejemplo en su libro de estética y filosofía yo soy un antropólogo de preguntas toda mi vida la he dedicado a preguntas ahí está ese es un estilo de investigación es decir dedico mi vida y mi filosofía y mi sociología a qué a construir preguntas pues hay documentos que toda su vida se dedicaron a construir sospechas pero hay documentos que tú dijiste que si llegaron ahí estaban bien yo no creo que los documentos llegaron son hechos al archivo ni general de la nación ni al archivo del estado se clasificaron y dijeron ese es el sentido que les vamos a dar esos documentos son los de A tipo sangre tipo A son cuidados los incunables son los que tienen valor que son los investigadores documentos tipo B sangre pues así medio respeto tienen acceso al pueblo los documentos no llegan solo los documentos han sido como tú dices legitimados no por esa vigilancia sino por esta tradición que dice que el documento debe ser parte de la memoria de la identidad y viene otra vez el mismo chorro tú le puedes preguntar al documento y te va a contestar a la manera de Rigo Tobal Jorge y yo fuimos testigos de cómo ante la existencia de Ricardo Rocha qué es el documento qué es el documento porque a ver Rigo Tobal ¿por qué lo lees en el curso? ¿de dónde eres? ya dinos exactamente dónde eres ya y recuerdo que estábamos ahí en el hotel empezamos preparando los materiales de un curso y dice Rigo Tobal la verdad la verdad ya todo ya vamos a ver por fin qué es el documento la verdad la verdad soy de Matamoros ¿qué dijo? nada todo y nada el documento no llega ahí solo Agnes Fierrez dijo muy bien muy bien muy bien una estación de ferrocarril es una estación de ferrocarril solo bajo ciertas condiciones se convierte en un documento parafraseando ¿a quién? al viejo Marx cuando le preguntan en los manuscritos filosóficos secundíficos del 44 ¿qué es el capitán? un negro es un negro y el paquete al bolso el paquete al bolso solo bajo ciertas condiciones el paquete de algodón y el negro se convierten en capital me quedó claro solo bajo ciertas condiciones algo se transforma en otra naturaleza y no deja de ser naturaleza porque hasta el concepto de naturaleza pensaba que naturaleza es el arbolito es el clima naturaleza es también el estado de cosas que guarda la realidad es la otra naturaleza no espero que me creas espero que sospeches espero que sospeches porque justamente la pregunta es no esperamos que nos crean esperamos que sospechen porque justamente el acto de interrogación de un documento comienza con la sospecha misma no sé que tal vez se vaya a hacer la pregunta no nunca venga entonces hablabas de un enmarañamiento de las ideas en la experiencia en la experiencia humana entonces el desmarañamiento no debe ser la pretensión del antropólogo histórico con una vista de que bueno pensando en que la historia es hacia atrás que debemos desentrañar nuestro pasado sino que en nuestro mismo presente podemos desentrañarlo y la solución de esa bueno solucionar la bola de estambre que está así y ponerlo lícito es ver que cosas van hacia el futuro pensar la historia hacia adelante gracias Mike una actividad ciudadana no se resuelve identificando el pasado yo creo que hay una idea tendrá una idea muy clara pero por lo menos las ciencias más cercanas a la filosofía hablan de esa parte de la acción que no es en el presente sino es a futuro que del ejercicio nomotético del pasado exacto esa es la idea ¿no? eso es lo que toda la conferencia piso decir lo que dice Mike es como lo que dice Paul Recker ¿no? que el pasado no está cerrado exacto sino que está bien que el futuro puede ser dirigido muy bien porque el futuro permite una investigación más clara del pasado en el presente estamos empantanados por ejemplo cuando alguien está emboscado por las tensiones cotidianas yo no creo que no es el mejor momento para pensar en más mascaradas creo que lo primero como dice Mike que hay que desenfadarse es de la situación que hay que resolver una vez que ya resuelve la situación y se hace mejores condiciones pues debe ser un punto de voltear yo creo que los que manejan saben muy bien eso nadie va a decir espérame primero voy a calcular a ver hacia donde voy permíteme pero para eso tengo que todo un aparato un espejo y siempre la idea es esta lo que está atrás me va a permitir otro tipo de observaciones pero no es lo que va a dirigir mi acción ese es el mensaje como decía Jorge que mensaje busca andar en esa especificidad que la parte de lo histórico social no es exactamente la reconstrucción del pasado sino la acción futura y la solución de problemas reales en este mismo momento es el histórico social no es mira echa para atrás para nada en cuestión de aspectos de patrimonialismo de vida cotidiana y en y en esferas de gobierno y nos puedes ampliar un tanto cuáles han sido los beneficios cuáles han sido las pues las caídas que han generado todo este sentido de patrimonialismo de no estacionarse se ponchan a la verdad y todas estas cosas que eran risas pero tienen todo un trasfondo de patrimonialismo bueno te recomiendo porque hay una respuesta una serie de respuestas a estos problemas te recomiendo un libro que plantea los problemas de la vida diaria que nos llevan a una filosofía dura del esto es un texto que se llama fragmentos de la historia de Agnes Gervais ella comienza por ejemplo con esto la ciudad está atiburrada la luz que hago hay una huella en la estación de tren que hago los bancos están cerrados hay una crisis financiera que hago y dice y yo sigo haciendo historia bellísima ¿no? esta es la respuesta o sea tú crees que las condiciones patrimoniales previstas en contratos colectivos también los trabajadores no crees que actúan desafanados del patrimonialismo ahí tienes el CENTE ¿qué hacen? secuestran así tienen secuestrada la educación o sea habría que ver qué tipo de ciudad y en qué condiciones esta actividad patrimonial vale como el caso de Agnes se patrimonio de los problemas ese patrimonialismo de los problemas y ese patrimonialismo de la acción vale porque el que no insisto en cuestión seguido es el que forja patria en todos los sentidos en el sentido sindicalista en el sentido de patrón de las políticas públicas en el sentido del profesor que dice este programa es el giro es el bueno el investigador social que dice todos somos tontos menos mi programa y yo así como yo todos tienen algo que esconder excepto mi chango y yo yo creo que ese patrimonialismo de corte autoritario y de rebelión de la persona o incluso como dijo Weber hasta podrían ser carismáticos son peligrosos son peligrosos entonces lo pondrían en la misma categoría hay que empezar a sospechar y preguntarse desde otra vamos a decirlo de otra esfera qué sentido tiene este patrimonialismo y por el otro lado qué sentido tiene también despojarse de esa patrimoniación porque las luchas sociales hay que patrimoniarlas la extinción por ejemplo del sindicato de policistas es también un ejercicio no solo contra la historia social sino contra toda la lucha social e histórica que representa la clase trabajadora es decir a mí me hubiese gustado que cierta patrimoniación de los movimientos sociales se hubiese mantenido con ese carácter el carácter dinámico no el carácter de somos el ejemplo del pasado sino seguimos siendo todavía vamos a decirlo el ejército que mantiene una cierta democratización en la vida en la vida sindical esto por fortuna está desmantelando poco a poco entonces vuelvo con la memoria oficial y el documento oficial vamos a llegar al centenario al bicentenario el 15 de septiembre y la lectura del señor pronombre Calderón va a ser esa justamente ya no tenemos petróleo ya no tenemos país ya no tenemos esto pero tenemos lo mejor la confianza la fe en el país ¿no? la fuerza el espíritu el mexicano que a pesar de todas de todas las carencias siempre sale adelante se evoca al espíritu otra vez esa vieja consigna de la civilización ¿no? el espíritu lo que se dice que la carne es del espíritu más aquí en México ya no tiene nada ya no tenemos nada ya tenemos puro espíritu ese patrimonialismo como lo extraño por lo menos en el terreno de la lucha oficial Federico una pregunta breve no sé la respuesta o sea hablabas de Borman y en otro momento de otras críticas al presentismo al presentismo ¿tú qué opinas del presentismo hoy? ¿qué opinas de esa postura? hay un territorio cultivado por ciertos analistas que podríamos considerar presentistas o de historia inmediata y me gusta me gusta ¿por qué? porque realmente están haciendo crónica están haciendo crónica y están testimoniando y no sólo con la nota sino con análisis profundos y muy puntuales de los acontecimientos globales y sus relaciones en cómo están los ajustes en los equilibrios de poder y se vuelven verdaderos ejercicios para la vida de un ciudadano yo estaría a favor me gusta mucho ¿y a largo plazo? ¿a largo plazo? esta idea de que siempre escribimos en el presente o que escribamos sobre Roma en realidad la interpretación viene por las luchas del hoy híjole yo creo que ahorita ahorita para empezar esta concepción de practicar el análisis histórico de largo plazo híjole ya son como a veces o lo están haciendo los modelistas ¿verdad? los literatos lo están haciendo o la televisión ahí está en otro punto acabo de ver la primera temporada de Espartacus y esto todo un rollo desde la estética hasta el mensaje ¿no? ya entrase a esto que es la producción de una cierta idea de la historia eso es cierto a largo plazo pero a largo plazo digamos la literatura en los 90 a la fecha se ha dedicado a cultivar esta concepción del mundo de largo plazo y lo que todavía mantiene como la mediana duración no la larga duración la mediana duración la televisión si ha tomado un papel activo y creo que hay ejemplos muy buenos en BH y también en estos canales como el 22 y el canal 11 que también han hecho producciones muy buenas muy recomendables muy menores en términos de costos en términos de postproducción pero con guiones muy bien escritos ¿no? entonces yo dudaría en pocas palabras dudaría de la capacidad y de la ejemplaridad de las obras y de la nueva producción europea me gusta mucho la nueva producción latinoamericana creo que Europa está cansada está cansada después de Brodel uno o dos por ahí pero el término es esa concepción de la larga duración y de ver la historia a largo plazo uno el caso de Thompson es un caso también singular Peter Burke son muy buenos hacen una recreación por ejemplo de Roma y parece una película una recreación que hace Peter Burke de Roma es excelente pero son muy pocos en cambio las recreaciones que hacen hay una historia de las ciudades que se está formando en América Latina y creo que lo maneja un colectivo de Flaxo ya de hecho ya sacaron el primer volumen se llama Ciudades de América es un ejemplo de historia inmediata por ejemplo de Crohn pero son muy buenos son muy buenos siguen ciertos conceptos y modelos por ejemplo como los trabajó Chomsky Petras de analizar estructuras me gusta no así el momento en que o Borman cuestiona el presentismo por ejemplo yo recuerdo que muchos historiadores ponían a bastoncelos casi casi como el hacedor el mao de México y eran justamente los historiadores que cuestionó esa concepción presentista de la gran historia que sería México sin más concelos no tendríamos patria no tendríamos educación que montó toda esta idea hasta el culto de los artistas muralistas también le chocaba mucho a Borman por esa visión tan marcadamente propagandista es lo que tenía ese presentismo tenía esa concepción propagandista creo que ahora ahora hay una visión muy puntual y analítica creo que contrario a lo que vivió Borman en los 40 en los 30 y 40 ¿debo una otra pregunta? ¿vimos a provocar algo voy a hacer un comentario? pues ha sido muy rico y yo les quiero agradecer porque realmente nos tocó el día más lluvioso de veras yo dije cuando llegué mojadillo dije ching a ver a ver cuántos llegan me mando interrumpir esto pero es necesario gracias gracias yo quiero agradecer a mis compatriotas colegas George y Carlos Rojas Estamos generando un documento No, Jorge tiene tres Y me gusta porque Finalmente no nos hemos Desconectado Para nada del trabajo Que regularmente ya hacíamos En Antropología Social Muchas gracias Gracias y los esperamos A las 10 de la mañana A ver, no sé lo que viene Agradecemos su participación Y los esperamos mañana a las 10 de la mañana Con la exposición De los estudiantes De la línea de investigación Y va a estar moderando Sergio Vázquez Zárate Maestro Memoria colectiva Técnica y materia E identidades Y gracias también al maestro Carlos Que estudió de Estamos anfitriones Incluso estaba Es que es el espacio Y la hora de servicio social Estaba aquí Es compañero Y le pedieron Mientras Se calmaba la lluvia Así como el posada Gracias Gracias Gracias